Música Y de ahí que, como están, pura vida Días de no hablarnos, bueno, pero aquí estamos Y saben qué, les traigo una joyita Coronado es el séptimo en extensión territorial de la provincia de San José Y sin duda, encierra propósitos para cualquier objetivo Tiene ascenso para cletear Música Y montaña para caminar Música Buscar las cintas naranja Cintas naranja Hay que buscarlas Pero además, campos enteros De la planta de la suerte de los ticos Sí, la Santa Lucía Que encontramos para arriba de las nubes Música No me quedo con el clavo porque están hermosísimas Y es un campo Precioso Haz un giro y no Luego gira a la izquierda Está bien, ya voy Gracias a Waze que me está llevando hasta este campo De flores hermosas Vean qué belleza Vean los pájaros Vean las flores amarillas Vean Wow Qué belleza Vean qué preciosidad Cosa más preciosa La verdad Pocos andan hoy en día Un ramito de Santa Lucía Pero el trébol de la suerte tica A mí no me hace falta Y yo le recomendaría Que con esta suerte Después de pasar el COVID Mejor busques un pedacito Todavía hay tiempo Febrero Se termina la cosecha Y vaya Porque algunos de verdad ocupan suerte Para poder descubrir los hermosos lugares Que ofrece Coronado Los teteros, por ejemplo Buscan bajar panza Dele papito O vencer ese bicho Llamado pereza Qué tan intensa es la ruta Qué les parece Cuénteme Bueno, sí Bueno, sí Hay que meterle las antillas piernas Depende En la marcha que uno la lleve Y el mismo que uno trae Entonces Sí, conforme al entrenamiento Y todo Usted va subiendo Va subiendo la intensidad Digamos Pero sí está matadora No es facilita Sí, sí Es una rompepiernas ¿Verdad? Pero lo importante del ciclismo Es subir al ritmo de uno ¿Verdad? Al suave Sí, al ritmo de cada uno Y entre amigos Y entre amigos Es convivir un poco ¿Verdad? Imagínate que él es El alumno mío Yo soy profesor Que le hace un poco Como siempre El alumno supera No es eso Ah, no Ya, es subido Solo Nuestro objetivo es la montaña Por eso Urgía llegar Hasta locos Por el bosque Antes Dejar atrás El asfalto Para adentrarse En un camino De piedra base Donde hay que saber Maniobrar Que no es lo mismo Que lo otro ¿Ya me entiendes? ¡Suscríbete al canal! De camino, el irresistible sonido del agua, filtrándose por la montaña. Nos topamos con uno de los fenómenos más increíbles que es la filtración de agua en una piedra. En realidad es una cosa pero hermosísima y el canto de las aves acompañándolo es sencillamente espectacular. Esta zona me ha sorprendido realmente, yo creo que a todos, porque su belleza escénica y la diversidad de fauna y flora es impresionante, bellísima. Seguimos la travesía, porque es eso, si no tienes carro apto se pone dura la cosa y valdría la pena tanto esfuerzo. Es lo que uno se pregunta, será tan bonito esta vaina, yo no le tengo mucha fe. ¿Cómo se llega aquí Marco? Porque es bien complicado. Es bien complicado, pero sinceramente la experiencia es muy bonita. Quizás el camino no está en las mejores condiciones, pero la vista, la montaña y la naturaleza es increíble. ¿Para alguien joven como usted es una experiencia, es un asunto muy rutinario, hace su vida aquí o sale? Hago mi vida acá, digamos trabajo localmente y para mí vivir aquí es un dueño, de verdad. La gente que no conoce, porque estamos muy cerca, ¿qué le ofrece Montserrat a los turistas? Bueno, de todo un poco, está tanto digamos la parte de Locos por el Bosque, que ellos trabajan lo que son tours, tanto al vivo volcánico como digamos a una catarata, también soditas locales y aquí como a unos dos kilómetros está también Montelito. Bonito, todo aquí. Sí, claro. Después de 50 minutos llegamos a la entrada de Locos por el Bosque, allí toca registrarse, protocolo anti-COVID, instrucciones y jale para el monte. Un transporte de 4 kilómetros y medio, ida y vuelta y será aproximadamente como una hora, hora y media y luego tenemos la parte intermedia que incluye la parte del río volcánico, cajón y mirador y esta es una caminata de 7 kilómetros y medio, ida y vuelta y será aproximadamente unas 3 horitas, no sé cuál gustaría me hacer. ¿Qué tipo de superficie vamos a encontrar? Bueno, de todo un poco digamos, hay partes planas como por ejemplo la parte del portón hasta llegar al cruce del río digamos que es prácticamente plano, luego hay una partecita de gradas hasta llegar a la parte del río volcánico, luego después de las graditas hay un sendero natural sin gradas y barandas para llegar a la parte del mirador y también es para descansar digamos la partecita de las gradas y esta también es una partecita de gradas hasta salir a la zona plana de nuevo. A ver quién no quería barrito. ¿Complicado perderse aquí o es muy sencillo? No, es muy fácil porque todas las rutas están bien marcadas, las rutas arman un circuito alrededor, entonces cualquier pérdida solo lo que va a hacer es repetir las rutas. Es del río al mirador y siempre hay una salida para arriba, entonces es fácil localizar la salida. ¿Y si no te llamo a vos? No, yo les agarro más o menos el tiempo y si no regresan en un término de 3 horas y media, yo entro a ver que cómo están, solo para ver que si están bien y si no, yo me salgo. No es para sacarlo, es solo para saber que ustedes estén a salvo. Hay que buscar las cintas naranjas, cintas naranjas, hay que buscarlas. No hay que confundirlas porque hay mucha vegetación. Son que lindas, también naranjas, así que no se confundan. Ya lo vieron, mi ritmo cardíaco y todo, aquí lo voy midiendo todo. Es que a mí me patrocina. Pajaritos, hay pajaritos ahí tomando agua. Ese es el bañadero de los pajaritos, qué lindo, qué buena nota. No se vaya. No, no le voy a hacer nada. No. En serio. Palabra de discount. Samoleones, vámonos de aquí nosotros. Increíble, pero lo más increíble es que esto es coronado. Es San José y estamos en Braulio Carrillo, creo. Voy a certificarlo. Pero esta cosa es hermosa, bellísima, absolutamente hipnotizante, relajante. Queda cerca. Caminar no implica nada. Así que síganme los buenos. ¿Qué usted decide si quiere ir al mirador o quiere ir al río? Primero para allá y luego para allá. ¿De dónde vienen ustedes? De Coronado, somos de aquí. ¿Son la familia? La familia. ¿Ya habían venido? No, es la primera vez que venimos. Ah, ¿están listos, sí? No. Increíble que Coronado sea tan hermoso, ¿verdad? O sea, que tenga lugares. Eso lo sabemos. Ajá. O sea, eso lo tenemos clarísimo porque Coronado es, por extensión, tiene mucha parte del Braulio Carrillo dentro de las partes del cantón. Pero, como todo, uno no hace exploración de su propio cantón. ¿Ya vieron el río? Vamos para allá. Oh, increíble. ¡Viva Heredia! Como en el cuento de Hansel y Gretel, hay que ir siguiendo las cintas naranja para llegar al río Volcano. 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 ¡Viva Heredia! ¡Viva Heredia! A cada vez se oye más, hemos bajado mil grados. Más de mil grados. Vienen. ¡Qué increíble! Pero. Está toda mi. Aquí como para mojar los tents Medio enfuegarlos Nada vale Más barro Pero ya se oye Ya terminaron las gradas Un trabajo muy bien diseñado Para evitar que uno Tenga un descenso vertical Las gradas lo ayudan muchísimo Pero si son incómodos La verdad Sobre todo para la subida Pero si está precioso Este viajecito está Muy muy hermoso Ahora si a ver Para donde agarro Río Volcán Está señalado Vamos al río Volcán Opa Ya se oye Que chiva Que precioso Que precioso Hermoso No sé cuánto Tiene de profundidad Pero Sí es impresionante Bendita sea Costa Rica Qué linda Qué es la naturaleza Aquí puede tener Más de dos metros Tiene una piedra Vamos a ver Ahí está Aquí puede tener Más de dos metros Vean qué carga la formación Seguramente Hay instrumentos Para subirse Acá Pero supongo Que tiene que ir Amarrado Sin las gradas Y no soporte Vean 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 Ahí Ahí ya hay un Alambre Para que no atraviese Uno En caso de caer Hay que caer Y de aquí Guau Qué carga Rica es hermosísimo Descubrir nuestro país Es un verdadero reto Las mil maravillas existen Y tenemos que ocupar nuestra vida Descubriendo este territorio maravilloso Donde nacimos O donde vivimos Sin duda Esta es una muestra Río Volcano Montserrat De Coronado Una cosa impresionante Indescriptible Es una sensación Hermosa Ojo Eso sí El descenso y el ascenso Es complicado No para cualquiera Pero cuando usted llega acá Simplemente Gozar Y pasarla Todo bien Así que Pura vida La subida Penitencia Calmaditos Despacito Despacito Con buena letra Vas a sentir tu corazón Los momentos De eso se trata Sentirse vivo Ahí mamá Ahora Después de escalar Las gradas Toca el mirador El reloj Sabroso Se mueve rico Pero esta cosa Está divina Sin duda Vámonos Recuerda Naranja Río Rosadito Mirador Este bar ha estado Pero duro Al mirador Guau 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 Y mucho más duro Sin duda La caminata La caminata Al mirador Guau Si Este está Pero intenso Guau Y más gradas Las mil maravillas Las mil maravillas Nadie dijo Que iba a ser fácil Finalmente El mirador Guau A ver Guau Esa es la misma cascada Del volcán Del vivo volcán Parece que sí No Parece que sí La verdad Ahora voy a preguntar Pero La vista es increíble ¿Ven? Es otra caída No es la misma Es otra Es el mismo río Otra caída Increíble Guau 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 Bueno, cerca de la ciudad Un lugar encantador La naturaleza en armonía Y Muy, muy económico Haga la inversión Recuerde que Se está invirtiendo en salud mental Después de un encierro durísimo Que inclusive Afectó a más del 30% de la población Mentalmente Y requiere Que uno haga actividades al aire libre En burbuja, cuidándose, siguiendo el protocolo Pero no venciéndose Bajo ninguna circunstancia Por este Temor A lo peor, ya lo pasamos Así que salga, haga cosas por usted Disfrute la vida Porque la vida solo se vive una vez Pura vida Nos vemos hasta la próxima en Costa Rica Y las mil maravillas Desde algún punto de nuestro país Pura vida Se les quiere muchísimo Qué cosa más preciosa De verdad Qué cosa más linda Ay, Dios mío Luego salimos hambrientos De más aventura Nos prometimos Río Blanco Metiéndonos por allí 12 horas Imagínese usted Apúntese con nosotros Nos toca seguir descifrando Lo que es coronado Mientras tanto Saciamos el apetito En el restaurante Chivo o rocido Sopemondongo papá Sopemondongo papá Y que es del que habla Exactamente Ay, sopa de mondongo Nena, no te vayas Mondongo Mmm... Bend selves Ven Hala Bend C Bend 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 C Bend 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.